¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio de este Masa Juega Monster Hunter 3 Ultimate. El día de hoy vamos a continuar luego de haber hecho la urgente de matar al Lagia Cruz. Se me había desaparecido el Chacha y parece que anda en una misión y tengo que ir a salvarlo. Se me desbloqueó una nueva quest, que es esta. Una misión urgente. Se las voy a mostrar. Salvación de Chacalaca 2 y tengo que ir a pelear contra un Duramboros. Y para eso voy a utilizar lanza y la armadura del Barrot, pero voy a mejorar mi lanza. Fíjense, he estado farmeando algunas cosillas. Y ahora puedo mejorar mi lanza de Hidalgo en la Cresta Lápiz Lazuli, que es la lanza que andaba buscando que tiene sueño. Fíjense, ahí puedo evolucionarla después en una de Veneno, una de Trueno. Y en la de Plesiod, que tiene agua. Y seguir mejorándola en de sueño, pero para eso necesito materiales de rango alto. Piel de Gran Yagi más. Entonces vamos a ir con esta arma de sueño. Fíjense que hermosa mi lanza. Y vamos a llevar... Libro de combos. Bomba de Barril Grande 3. Bomba de Barril Grande más. Unos Pes Frágil para hacer bomba más después. Y tratar de eliminar rápidamente al Duramboros, que tiene harta vida. Para que esta estrategia dé resultado, el Sleep Bombing, necesitamos comer para Felín Piro. Y también tener la habilidad Bombardero, pero todavía no la puedo colocar en esta armadura. Yo creo que a lo mejor en rango alto sí la voy a poder usar. Porque la armadura de Barril Grande no tiene los espacios suficientes. Tienen casco, manos, falda y pies. Y esta arma de sueño no tiene espacio, así que me va a faltar un espacio. No me he puesto a farmear amuleto porque eso es en rango alto y rango G, así que... No le he podido poner Bombardero. Vamos a cazar entonces al Duramboros. Vamos a salvar a los Chakalaka. A ver qué sucede. Salvación de Chakalaka 2. Tenemos una trampa. Ah, pero no traje... No traje... ¿Cómo se llama? Bombas tranquilizantes. No importa. Vamos a buscar a los Chakalaka entonces. Vamos a buscar a los Chakalaka entonces. Ahí está el Kayamba o el Chacha. Parece que es el Kayamba. Arranca Chakalaka. Vamos a buscar a los Chakalaka. Vamos a buscar a los Chakalaka. alterado pensé que me había salido el counter vamos la cara toma el punto débil del Duramboros es la espalda así que tengo que tratar de romperle la espalda yo creo que con las bombas lo vamos a lograr ya debería estar a punto de dormirse no tengo mucho filo verde pero ah que la embarré debería haber hecho el contraataque oh ¿a qué le está pegando al al chacalaca el filo puede ser un problema ahí se durmió le voy a poner la bomba en la espalda recuerden la chiquitita bien lejos para que la grande le haga el daño y ahí le rompimos la espalda bien vamos Sefi traté de correr pero tengo los dedos muy grandes vamos a afilar que buena que buena esa le rompimos la de manera épica olí a hacer el cargado me pegó el colazo eso me pasa por hacer cosas sin tener la experiencia suficiente olí a hacer el counter a eso no me resultó vamos 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 Sefi el que matara la montaña con pata 28 29 30 19 Buenos días dos 22 22 25 25 24 25 Oh, man, your face. Oh, me falta mapa. Maldición. Se había acabado el mapa, compañero. No, me la pegó, maldición. Me la hizo, me la hizo. Es medio complicado ahí con filo amarillo, pero... ¡Ey, en la cara, vamos! Debería haber hecho un contra ahí. Vamos, la práctica es el maestro. Uh. ¡Oh! Ya lo tenemos, yo creo. ¡Ja, ja, ja! Debe tener como 10.000 de vida. Vamos. Piedra a filar. Vamos, Sefi. Está buena la estrategia. Está buena la estrategia, compañero. Vamos a combinar esta bomba de barril con el pez. Bien. Y ahí tenemos dos bombas más. Extra. Se la ponemos en la espalda o en la cara. Para romperle los cuernos. ¡Rompámosle los cuernos! Uh, alcancé. Uh, me quitó toda la estamina. Cuidado, 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 cuidado. Ojalá que salte hacia arriba, no para adelante. Ya. ¡Oh! ¡Oh! Saltaron los cuernos, hermano. Y se durmió. Ya a la espalda, entonces. Bomba más en la espalda ahí. Justo ahí. Oh, eso le va a doler. ¡Muere! Uh. Pensé que le había hecho el counter, pero no. ¡Eso, evasión! ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos, Sefi! Ahí le pegué en la manito, justo. ¡Arránca, Sefi! ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos, Sefi! La centrífuga. Casi le hago el counter, casi. Ya está listo, está listo. Lo tenemos, compañero. Está súper cansado. ¡Oh! Me pegó con la puntita. Ahí tengo que aprovechar. Es el punto de ir, así que tengo que aprovechar y pegarle la espalda. ¡Oh! Me pegó un caezazo. Víjense, ni siquiera está cojeando. Tiene cualquier vida. ¡Víjense! Ahora, ¿para dónde se fue? ¡Misterio! ¿Y a dónde está el Chacalaca? Está como inconsciente. Aquí está. Voy a usar la trampa porque ya que no tengo... ¡Oh! ¡Qué mal! Deja de pasar. No tengo bombas tranquilizantes, pero puede quedar bien ahí atrapado. Debo pegar en la espalda. Ahí en la puntita le pego justo en el punto de vista. Fíjense cómo sale sangre. ¡Oh! Oh, pensé que le iba a pegar en la... Le iba a pegar en la... ¿Cómo se llama? En la cola. No, se... ¡Oh! ¡Choqué con el árbol! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fail! ¡Pero qué fail más grande! ¡Choqué con el árbol! Le iba a hacer justo la carga. Me han dicho como 10.000 veces que le haga la carga cuando los enemigos se van. ¡Estaba justo! ¡Y choqué con el árbol! ¡Qué mal! ¿Estará acá o no? Ya. ¿Me queda una bomba creo? Sí. Creo que la puedo transformar. ¡Ja, pobre gato! ¡Oh! No alcancé a hacer el finisher. Se me olvida que me muevo súper lento con la lanza. Ya debería estar listo, ¿no? ¡Oh! 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 Se me acaba la estamina parece. ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos, Sefi! ¡Lo tenéis listo! ¡Lo tenéis listo! ¡Oh! De esta no se para, de esta no se para. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Grande! ¡Woo! ¡Ya ha caído la montaña con pata! Para un arma parece que para el cuerno me pedían materiales de Duramboros. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo bueno que da hartos materiales. Voy a ver si hay algún bichito por aquí. Nunca están de más. Uy, que necesito dinero. Estoy muy pato. Cuerno Duramboros. Escumusgo. Cuerno. Escumusgo. Qué bueno que me dio dos cuernos. Veamos entonces. Deberían estar los dos chacalacas ahora en la aldea, ¿o no? La pareja, dispareja. ¡Baila, chacalaca, baila! ¡Ese tipo, ese mismo tipo! Ese tipo fastidia planes de Kayamba para cazar monstruos gigantes. ¿Eh? ¿Pensabas que Kayamba era chacha? ¡Yamba! Eso ofende a Kayamba. Nada que ver Kayamba con chacha. Kayamba, guerrero elite de Chacalaca. Kayamba destruye enemigos con mirada. Kayamba fuerte, como 10 bulfango. Kayamba no pierde. Kayamba participa en importante viaje sagrado ritual. Para pasar rito de madurez, Chacalaca debe viajar y encontrar su máscara. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Eh? Si Kayamba enviaje sagrado ritual, ¿qué hacía Kayamba merodeando por un sitio tan peligroso? Cuando Kayamba deja aldea Chacalaca, Kayamba gira cuando tenía... A que ir recto y luego distrae con enorme... ¿Sabes qué? Está igual. Kayamba no ha dicho nada. Lo que importa es que poderoso Kayamba viajaba para buscar máscara total. Pero idiota de chacha, mete narices en asuntos de Kayamba y Weaver con aliento de fuego roba máscara. Pero Kayamba piensa, ¿sabe que Weaver y Máscara están cerca de esta aldea? Y hasta que Kayamba encuentre camino de vuel... Eh... Hasta que encuentre máscara, Kayamba decide quedarse por aquí. Como ha robado presa de Kayamba, ahora le debes favor. Tú harás de secuaz mientras Kayamba busca máscara. Kayamba da apoyo con danza. Tú te encargas de diversión y proezas de caza. Un buen equipo de dos. Dí a Kayamba si tienes preguntas. Kayamba siempre de guardia. Siempre con tiempo para secuaz. Invitémoslo a la misión, ya. Sí. Uh, aprendió hartas cosas. ¿Y el online? Sí, a multijugador también te quiero llevar. ¿Ya dónde está el chacha? A lo mejor lo tengo que ir a rescatar de nuevo. Oh, no, debía haber sacado las piedras de afilar, eh. ¿Dónde están? Ahí arriba. Piedras de afilar. Pico de hierro. Custión para sacar bicho. Veamos si podemos mejorar alguna cosa con los ítems que saqué. Parece que podía mejorar el cuerno, compañero. Veamos. Mejora de armas. Esta necesito pasar a rango alto, así que todavía no la puedo mejorar. Puedo mejorar la lanza esta a muralla. Está buena igual. 10.000. Ya, mejoremos a muralla. Muralla más. Ah, necesito... Cosa de rango alto. Y... Puedo mejorar mi lanza de agua. Ahí está la del ludro. Pero quiero mejorar el cuerno. Oh. Me falta dragonita y mineral hierro. Chuta. Ya voy a tener que farmear esos materiales. Bueno, compañeros. Vamos a dejar hasta acá este episodio. A ver si nos habrán... Abierto más misiones. A ver. Tenemos piedras polvo. Volvidon. Otro Duramboros. Y un Nibbles Narf. Oh. Ya en el próximo episodio vamos a cazar un Nibbles Narf y un Volvidon. Así que va a estar entretenido. Bueno, chiquillos. Nos vemos en el siguiente episodio de este Mazajuega Monster Hunter 3 Ultimate. Nos vemos pronto acá en Mazamune TV. Chao, que estén bien.